Aquí está Gladys Carredegua, que quería hacerte una pregunta. Hola, hola, ¿cómo estás Dios? Un placer poder hablar contigo. Bueno, yo me muevo un poquito más en el área de la farándula y sé que siempre estás un poquito involucrada en el ojo de la polémica. ¿Por qué? Porque dices la verdad, porque sales en directa denunciando las cosas injustas que te ocurren a ti, a tu carrera, e inclusive con cubanos de la isla. En este caso, saliste en la denuncia de tus hijos, de lo que estaba ocurriendo. ¿Tú consideras que esto te puede afectar a ti en un plano profesional también para tu música, para tu carrera? Yo tengo mi carrera afectada ya. No creo que se pueda afectar mucho más. Yo no tengo carrera aquí. Ok, oye, Diosa, bueno, estamos muy contentos. Quiero que sepa que estamos felices de que se haya dado esta posibilidad de conversar contigo. Te admiramos mucho. No por lo que hace, porque creo que lo que hace, lo hace de una manera involuntaria. Es una necesidad que tienes tú también de dar tu opinión como mujer de esta época y como ser también brillante e inteligente. Te admiramos mucho por tu música, por tu talento y por lo poderosa que eres artísticamente. Creo que lo sabe y también la gente que te disfruta lo sabe mucho. Aquí pasó una cosa hace un tiempo, creo que nos enteramos por Alain o no sé por quién, que te habían hecho una evaluación. Evaluar una estrella es algo psiquiátrico que pasa en Cuba desde hace mucho tiempo, las evaluaciones artísticas. Desde que yo vivía allá te hacían esa evaluación que era, imagínate, a veces te la hacían tus propios compañeros de trabajo y era de verdad que algo muy duro para ellos evaluar a los artistas y a veces tenía zonas algo denigrantes. ¿Qué pasó con tu evaluación? ¿Te la hicieron? ¿Estás autorizada a presentarte en Cuba? Teníamos esa curiosidad. Mi evaluación fue satisfactoria y sigo teniendo la plantilla, pero le respondí la pregunta a ella de esta manera de que no tengo carrera porque ha pasado un mes que tengo mi plantilla, pero mi preocupación no es la plantilla. Déjame ver cómo te explico. Yo no hago nada con una plantilla cuando no me dan a mí mis promociones en los medios, cuando me comprende lo que te quiero decir. Cuando mi situación va a seguir siendo la misma, me comprende definitivamente. A lo mejor no, ellos me dijeron en la audición de que mi situación iba a cambiar. Después vino el coronavirus, han pasado muchas cosas y yo ya no tengo ganas de tocarlo otra vez, no tengo el punto de ir a hablar con nadie porque uno a veces pierde las ganas porque es como si te estuvieras humillando constantemente. Como artista es la humillación constante y yo, Omar, yo me fatigué, me comprende, me cansé, me fatigué. Yo fui, hice mi audición, fue satisfactoria porque de otra manera no podía ser. Yo he cantado bien toda mi vida, no voy a cantar mal ese día ahí. Llevo años de carrera artística avalada por ellos mismos. No tenían motivo para negármela, me la comprende. Pero no tengo la tranquilidad como pudiera tener cualquier artista de este país de decir, estoy haciendo carreras, puedo luchar poco a poco, día a día, por lo mío, me voy a sentar y voy a hacer cosas porque sé que por aquí voy a hacer mi promoción y por aquí voy a trabajar y voy a darle música al pueblo. No, yo desgraciadamente, hay muchas personas que se creen que yo me alegro cuando me dicen, oye, tú eres tremenda, eres polémica, acabas en las redes. Yo quisiera que la gente me dijera, oye, como tú cantas, qué lindo el tema que hiciste, pero la gente, el que no coge paquetes, el que no ve internet, no sabe la música que estoy haciendo porque el no salir en televisión, quien no se puede conectar o no puede comprar el paquete, no alcanza a mi arte, ¿me comprende? Y hay muchas personas en la calle que me dicen, tú ya no estás haciendo nada, ya tú dejaste la música y eso me da un dolor, Omar, que me parte la... No, yo sé, aquí hemos promocionado, esto estábamos promocionando, y la gente, oh, qué chévere la de las polémicas, la de las broncas, y no, 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 cuidado, no es la de las polémicas, ok, ella es polémica, ella es una mujer que dice su verdad, y la dice muy bien y con mucha valentía, pero cuidado, es una estupenda cantante, arriba de un escenario es algo muy heavy, y además, y todos los géneros que hace, cuando yo te vi hacer la versión, yo no, yo, vamos a suponer, yo no te conocía, yo hace 21 años me fui de Cuba, y trabajé en la televisión, trabajé en muchas cosas, y tu carrera fue una carrera que despunta con NG La Banda en el año 2000, yo llevaba mucho tiempo allá afuera de Cuba, pero cuando te escuché hacer esa versión, y después te seguí tus cosas, me di cuenta que era una tremenda artista, que por cosas de la vida y cosas del internet, porque este medio enreda mucho, el internet enreda mucho, te habías convertido también en una celebridad de la polémica, y de las trifulcas estas que se arman aquí, pero quiero que lo sepas, aquí hay mucha gente en esta otra orilla, que te tiene como una gran intérprete, como una gran artista, y que te admira como lo que eres, una vocalista de primera. Lo sé, y de hecho, este público es el que me ha mantenido en pie, Omar, me ha mantenido en pie en los peores momentos que yo he pasado, ese público, te juro por todo, que me ha mantenido en pie, porque ese público me escribe muchísimo a mí en privado, y me ha dado las fuerzas más grandes en los momentos que más lo he necesitado, yo he tenido millones de momentos que no he tenido que hacer absolutamente más nada, porque yo me digo, Dios mío, yo no quiero conocerme como la polémica en las redes, yo quiero lograr hacer música, pero en el momento que yo quiero concentrarme, hacer música, me viene una situación catastrófica, Omar, yo no salí a gritar mis situaciones de censura inmediatamente que me sucedieron, yo estuve cinco años callada, en esos cinco años, yo les lloré a cada uno de ellos, a todos los jefes, todos y cada uno que me miran hoy gritar, saben cuántas máquinas me vieron salir a mí por mis ojos, a cada uno de ellos, de frente a frente, de los directores de televisión, a todos yo les lloré, a todos los ojos, personas que eran amistades mías, figuras que si yo no iba a conocerlos a ellos personalmente, cuando yo trabajaba en Ejela Banda eran personas que eran mis amistades, todo, 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 todo desapareció, en el momento que yo empecé a hablar de la situación de José Luis Cortés, ahí empezó una guerra abismal, abismal ya que ya ni conciertos ni nada, pero yo venía con estos problemas ya desde que yo entré de Cuba, desde que yo había dejado Ejela Banda, ya yo empecé a ver las personas como me daban la espalda, lo que yo les suplicaba y les pedí un espacio, tuve cinco años así, no fue que yo tuve un problema y salía a las redes a gritar como una loca, no, no, no. Te quiero preguntar algo, ¿crees que Cortés haya tenido algo que ver con el aplastamiento a que se te fue sometida a tu censura? Mira, yo no te puedo afirmar una cosa que yo no he visto, porque sería una calumnia, había la costumbre acusarme por difamación, y ya eso lo aprendí, entonces ya no digo lo que no he visto o lo que no puedo probar exactamente, porque ya tuve una denuncia así de por difamación. A mí las personas que de diferentes pueblos, en los diferentes conciertos que yo he trabajado, o que he trabajado y trabajado, no se conocen entre ellos, por supuesto, son directores que no se conocen entre ellos. La respuesta que me dan es la misma. Me llamaron de arriba, que no puedes trabajar aquí. Eso yo lo he analizado de millones de maneras. No me han dicho nombres, de arriba. Yo no sé si es Dios, o es el diablo, o quién es. Es de arriba. Esa es la palabra. Ahora, influencias, tiene muchas. No podría acertarlo afirmativamente, porque ya te digo, no quiero caer en la parte de que me ataque con la difamación. Pero comparando las fechas, la fecha ya estadística, con el cierre total, total de mi carrera, mi último concierto fue exactamente antes de denunciar los golpes del toque. Están relacionados cronológicamente tus denuncias por abuso doméstico con tu cierre total y aplastamiento artístico. ¿Dónde está? Te querían hacer una pregunta aquí. Bueno, Omar, por aquí tengo algunos univisteros que están comentando, no sé si puedes ver a través de YouTube, pero te los voy a leer. Tengo, por ejemplo, Julio Sierra, dice, ven para la Yuma, que aquí te esperamos. Dice Bernardo Hernández, dice, una gran voz, tiene mucha madera, le falta que le den la oportunidad de los grandes escenarios. Por otra parte, tengo a Inelio Rojas, dice, ¿qué orgullo siento y respeto a la Diosa? Es muy valiente y una gran madre, valiente y talentosa. Esos son solamente algunos de los comentarios que recibimos a través de nuestro YouTube. Diosa, te hago otra pregunta. ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿Uno o varios? Dos. Dos hijos. Este niño de la situación esta, de la mascarilla, ¿no está yendo a la escuela? Bueno, a Arcel, finalmente me lo dejaron poner la mascarilla. Ah, sí, ok, mira, eso es una noticia. Hoy me dijeron que Arcel podía tener la mascarilla, a la niña no se lo permiten. A la niña no se lo permiten, ¿y eso por qué? La directora sigue diciendo que salud pública, dice que no. El problema fue que yo le dije a la directora del niño, le dije, ok, no lo mando más, no hay más escuela de niños, y me voy por educación a explicar por qué el niño va a faltar a la escuela, porque yo quiero que sepan el motivo, y parece que ella no quiso que le cayera el peso, o no sé por qué ella tuvo la decisión de dejar que Arcel tuviera la mascarilla. La directora del círculo definitivamente sigue diciendo que no. ¿Lo del círculo tú crees que también fue el señor de arriba? Evidentemente, porque el problema es que no creo que ella se pueda permitir de tomar decisiones así en una escuela, la escuela no es particular. Esta pregunta no es, si quieres me la contestas, si quieres no, Diosa. ¿Crees que el gobierno de Cuba no quiere que se sepa mucho, o quizás a lo mejor están mintiendo, en los casos de coronavirus, y que a Cuba, como a todos los países del mundo, le va a tocar su cuota de infestados, y desgraciadamente de fallecidos, producto de esta pandemia mundial, Cuba no quiere que se sepa, quiere evitarlo, que no se conozca nada hasta que ya sea irremediable y sea inevitable que la gente se entere. ¿Crees que el gobierno está frenando todo esto y por eso no quiere esas imágenes de niños con mascarilla, de gente en la calle con mascarilla? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, que no se están diciendo los casos reales, no lo creo, y también pienso que no nos vamos a librar de, mira, hoy son 16 casos, hoy dieron 16 casos exactamente, van subiendo muy lentamente, es el país que más lento sube la cantidad de casos, o sea, llama mucho la atención, en otros países diariamente aumentan unas cifras mucho más grandes, sin embargo aquí en Cuba es agota, agotica, 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 a cuenta gotas. Hay un caso, hay un video en Facebook, de un muchacho, que está abonizando arriba de una camilla, con un asfalto de aire muy grande, en Oriente, este caso no lo han dado en la televisión cubana, y esto me hace, me permite responderte, de que no están diciendo la verdad, porque es un caso, que está en Oriente, donde un muchacho que no tenía asistencia médica, no tenía un médico alrededor de él, estaba ahogado completamente, y yo no he visto este caso, que lo hayan comentado en la televisión cubana, para nada, pero el punto ni siquiera es ese el que me alarma a mí, el punto que más me alarma es, el que no pueden tener nasobucos en las escuelas, y que entonces el ministerio de, lo que es Cuba, pone una foto, con todos los niños y profesores con nasobucos, y esa es la imagen, que se vendió en internet, de cómo se protege a los niños de Cuba, por eso me causó muchísima impresión, cuando los niños me dicen, no, el nasobucos no puede, no puede ponerse, eso me chocó muchísimo, esa foto, que la pusieron aquí, ellos, con lo que se me dijo a mí en la escuela, entonces, evidentemente, ellos están mezclando, mezclando, el tema pánico, según ellos, que aquí no es un problema de pánico, es un problema de prevenir, y de que no tengamos muertos, y el tema también de que, de lo de siempre, somos los héroes, somos los mejores, no hacemos todo bien, tenemos el control de todo, el control de todo, no lo podemos tener, ni yo, ni ellos, ni nadie, es una pandemia, es un virus, que es peligroso, que están matando, seres humanos, me comprenden, y esto de control, en estos momentos, esa palabra, eso, bueno, imagínate, un virus microscópico, tiene al mundo de rodillas, a las grandes mentes, a las grandes potencias, las tiene de rodillas, tú has escuchado, allá en Cuba, un diosa, que ellos tienen, que Cuba tiene, la cura, se ha hablado del interferón, de una cantidad de cosas de esas, se comete en Cuba, eso, sí, sí se comenta del interferón, pero ellos, ellos hablan como, como un medicamento, que es para, 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 como que para, un poco, frenar un poco, pero no la cura, no lo dicen como la cura, no hablan así, como, como que, a monibus, no lo perdieron, porque lo que escuché, que, que hablaron así, como que, como que no fueron ellos, solo los que crearon, este medicamento, pero ya te digo, ahora mismo, cuando ellos conversan, en la televisión, hablan con, con una tranquilidad, les parece genial, de no creer el pánico, pero, no concuerda, los casos, cada día, que ellos van diciendo, que van en aumento, no es que van disminuyendo, van en aumento, con las decisiones, que toman, si hace, cuatro días atrás, éramos, cinco, ya hoy, somos dieciséis, los que tenemos aquí, entonces, no podemos mantenernos, con la misma conducta, yo creo que algo, tiene que cambiar, me comprende, porque, mantenemos la misma conducta, en una semana, tendremos treinta, y eso es lo que dicen ellos, yo digo, personalmente, que cuando dicen treinta, son, trescientos, me comprende, porque, porque, dígan, olvídate, olvídate que digan mentiras, que digan verdad, es que tú no puedes saber, con cuánta gente, esas personas, se relacionaron, tan simple como es, no puedes tener el control, punto en el que estoy hablando, el control, no existe, en momentos como estos, tú sabes, y esta pregunta, no sé, a ver si me la puedes contestar, o no, tú sabes, si hay algún control, por parte del gobierno, de muchas de las, muchas hechas, que se dedican, a tener relaciones, con los extranjeros, para vivir, las llamadas jineteras, tú sabes, si, si el gobierno, está tratando, de hacerle algún test, de hablar con ellas, de controlar, porque eso también, es un camino, muy grande, para que la infección, se propague mucho, honestamente, no tengo la menor idea, no, no, ni siquiera, sé, lo que está pasando, en estos momentos, con las jineteras, las jineteras, siempre han sido controladas, pero, de otra manera, por otras situaciones, pero, no sé, gente, si están, controlando, el tema, de la jineteras, mira, yo, yo te digo, honestamente, yo soy partidaria, que cierren, que cierren, yo creo, que es la única manera, que pueden parar, la situación aquí, y que no estemos, como España, como Italia, porque si esto sigue así, yo no creo, que verdaderamente, salgamos bien parados, no lo creo. eso es lo que le están pidiendo, también, al presidente Trump, aquí, en los Estados Unidos, que cierre, los vuelos a Cuba, el flujo, que hay entre Cuba, y Estados Unidos, fundamentalmente, porque, la gente, que vive aquí, en la ciudad de Miami, mayoritariamente, son cubanos, y muchos de esos cubanos, viajan a la isla, y quieren cortar ese flujo, porque al entrar aquí, a Miami, tampoco, se le hace un cuestionario, ni una investigación, muy grande, y de verdad, que nadie, tiene la respuesta, se lo estaba preguntando, a la periodista, Camila, del diario de las Américas, aquí, como es que ha pasado, ya un tiempo, suficiente, y los vuelos, continúan, entre Cuba, y Estados Unidos, Camila, tú querías decir algo, quería decirle, especialmente, por la frase, que ya ha mencionado, que como artista, está exigiendo, de cierta forma, interpelando, para que cierren las fronteras, quiero saber, que otros artistas, desde Cuba, se han sumado, a esta campaña, de que se cierre la frontera, están hablando, como lo estás haciendo tú, están utilizando, sus plataformas digitales, sus redes sociales, para informar, a la comunidad, para crear conciencia, de todo lo que está ocurriendo, y están interpelando, al gobierno, a que tomen medidas drásticas, que es lo que se exige, a nivel mundial, los pocos, que han hablado, lo han hablado, sutilmente, han dicho, solo, quédate en casa, lo dicen así, quédate en casa, y tú estás en casa, Diosa, sí, sí, yo estoy en casa, con ese look, estás en casa, guau, Dios mío, imagínate despertarte, pero ay, qué rico, ay, qué rico, todo está rico, oye, cuando vienes a Miami, tienes que venir aquí, a nuestro programa, tienes que venir a la radio, con nosotros también, cuando vienes, cuando pase esto, cuando pase esto, no es momento de pensar en eso ahora, de Anélice, Alfonso Cartaya, la diosa, una diosa, qué clase de lujo, un beso, cuídate mucho, cuida a tus hijos, y sigue como va, sigue como va, que ahí está, durmiendo un poco, quizás aceitando, los grandes resonadores, que tienes para cantar, y ya cuando, cuando te despiertes musicalmente, va a ser un fenómeno, no lo que tienes ya, tu prestigio, sino el que vas a tener, mucho más grande, gracias por estos minutos, Diosa, que tengan buenas noches, y nos vamos a estar comunicando, así que, ten preparado, ahí el teléfono ese, porque voy a poner el Skype, porque, nos gustaría que nos enseñara, tu casa, tu residencia, y además, y tu zona, tu intimidad, ¿eh? Ay, pero, Omar, pero que atrevido, bueno señores, desde el respecto, todo desde el respecto, me gustaría conocer, ¿tienes mesita de noche? Mira, mira, wow, la mesita, y tiene, mira, tiene cositas, wow, increíble, Diosa, un beso, a ver, que cosa es eso, increíble, un mini refri, un mini refri tiene, mira, wow, ahí te voy a mandar, un mini champán, para allá, lo que tienes que hacer, es volver, poner una recarga, a Cuba, para que se vuelva a conectar, con nosotros, por supuesto, no, le van a llover las recargas, las recargas van a ir para allá, porque de verdad que, a lo mejor toda la semana, tenemos contacto con ella, y se nos convierte, y que nos haga un carío, que un día, nos cante algo, vía Sky, o que sea, una reportera, desde allá, Diosa, buenas noches, un beso, increíble, un beso, cuídate mucho, un abrazo, un abrazo, un abrazo, una mujer muy valiente, una artista valiente, muy valiente, ¿qué hay? ¡Gracias!